Estamos nuevamente en un lunes de lujo con Rodrigo Arocena, al que agradecemos muchísimo esta paciencia de sostener esta columna. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, con mucho gusto de charlar con ustedes dos, como siempre. Aunque ustedes no me cuentan de qué vamos a charlar, y yo a veces, si yo me encuentro aquí, me digo como preocupado con qué me van a salir los compañeros, pero bueno, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Mirá, yo largaría con esto. Bueno, el concepto de batalla cultural, seguro que tiene variadas interpretaciones. Mujica, una vez en una entrevista, que se lo pregunté, porque es un tema que siempre me preocupó, me lo definió como esa capacidad manual que los hombres perdieron en las sociedades súper urbanizadas. Yo siempre lo entendí como lo vinculado al aprendizaje del arque, al arte, y en este último tercer trabajo que ustedes han difundido, aparece como que esto la izquierda lo ha perdido. Y yo, Rodrigo, me pregunto, 15 años del gobierno frente a Amplista, donde nunca se estrenaron tantas películas de largometraje, decenas de documentales, Picasso recibió decenas de miles de visitantes en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Valé del Sobre, los coros infantiles en el interior, ¿y perdimos la batalla cultural? No sé. Vamos a aportar algunos elementos. Es un tema demasiado complicado para mí, me desborda. Pero no lo voy a esquivar. El compromiso de los lunes es que ustedes me tiran con lo que quieren y yo trato de aguantarme como puedo, con el objetivo, hablando en serio, no de contestar cuestiones difíciles, sino de ofrecer elementos para que quienes puedan estar escuchando, piensen con su propia cabeza. Yo no pretendo responder en general las preguntas, sino dar elementos de juicio para que cada uno haga su propia respuesta. Primero, la palabra cultura es una palabra inmensa y complicada. Se puede utilizar en varios sentidos. En lo que tú venías diciendo, Roberto, hay uno que es el más habitual, el que tiene que ver con políticas para la cultura, políticas culturales, fomento de las artes, fomento de las letras, fomento de las diversas maneras de realizar actividades creativas. Esa es una acepción fundamental, es en torno a la cual se suele discutir que hacen, por ejemplo, las direcciones de cultura de las intendencias o la dirección de cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Hay una acepción muchísimo más amplia que es la que suelen usar algunos antropólogos, en la cual cultura es prácticamente todo lo que los seres humanos hacemos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, cómo creamos, cómo trabajamos, qué valores tenemos. Y en el medio entre esa primera definición relativamente circunscrita o restringida y la segunda muy amplia, hay otra que tiene que ver con lo que se habla de si perdimos o no la batalla cultural, que tiene que ver, creo yo, con valores, con principios, con manera de relacionarse, con objetivos en la vida y con las cosas que consideramos buenas, las cosas que consideramos verdaderas, las cosas que consideramos bellas. El Manifiesto de Córdoba hablaba de lo bueno, lo verdadero y lo bello, me parece una buena manera de resumir a qué se refiere la cultura. En ese sentido, cuando se dice que perdimos la batalla cultural, yo no lo digo, cuando se dice, suele entenderse que las izquierdas hicieron un aporte grande a la mejora de la condición material de vida de los compatriotas más postergados, pero no lograron contribuir a valores que vayan más allá del consumo material e incluso individual. En muchas explicaciones del retroceso general del ciclo progresista, como ustedes saben mejor que yo, se han manejado elaboraciones de este tenor, ampliamos mucho, se ha dicho, el acceso de sectores postergados al consumo, con el resultado de que, siempre según las argumentaciones que gloso, se ampliaron las expectativas y más bien se favorecieron valores consumistas e individualistas que de otro tipo. Es un problema enorme, ¿verdad? Porque, primero que nada, el Estado no puede pensarse como una herramienta con poderes infinitos que mejora la condición material de vida de la gente, mejora sus condiciones espirituales, en fin, hay que ser modesto, no hay que pensar que uno puede, desde el Estado o, desde una circunstancial y transitoria gestión gubernamental, hacer grandes cambios en la materia. Yo empiezo, como ven, y como suelo hacerlo, con bastante modestia en el planteo del problema, porque creo, efectivamente, que aquí tenemos una de nuestras mayores dificultades. No es fácil de abordar esto, no tengo ningún empacho, ninguna vanidad que me lleve a ocultar que tengo dudas sobre todo en estas cosas. ¿Cómo se podría haber hecho mejor? No tengo mucha idea. Me parece, sí, que las izquierdas durante mucho tiempo hemos creído que el problema pasaba sobre todo por mejorar la condición de vida material a partir de la redistribución. ¿Fue un error? No, de ninguna manera. Veamos los niveles de pobreza que padecen gran parte de nuestros conciudadanos y conciudadanas. ¿Cómo va a ser un error? Claro que no. En particular, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en el Uruguay, teníamos niveles de pobreza y aún de indigencia realmente asustantes. Por lo tanto, haber priorizado la condición de vida material de los sectores más postergados, ¿qué es lo que había que hacer? El problema es si podíamos haber hecho algo más. Por lo menos subrayemos el problema. Subrayemos también que con respecto al futuro no va a haber más remedio que hacer más. Por muchos motivos. Que esto sea en todo caso una charla introductoria para considerar más a fondo el tema en alguna otra instancia y con gente que sepa más que yo del asunto. Los niveles de consumo prevalecientes en el mundo no son sustentables. Eso es un hecho. Si nosotros quisiéramos que todo el mundo tenga el nivel de consumo de las clases medias mundiales, el mundo no aguanta. Eso lo sabemos y ha venido repitiendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, cierta cuota de frugalidad, de disminución en el consumo material, va a ser imprescindible. Ahora bien, de nuevo, esto es más fácil decirlo que tratar de implementarlo. Una manera en que amigos míos me cuestionan estas afirmaciones es la siguiente. No podemos seguir creciendo para que los de abajo crezcan en su consumo, los de arriba tienen que disminuir, lo cual a mí me parece muy bien, y en conjunto tiene que haber crecimiento cero. Pero el problema es crecimiento cero ¿de qué? ¿De automóviles? Probablemente. ¿De bienes y servicios de salud? ¿Quién querría que no haya crecimiento en bienes y servicios de salud? Por consiguiente, esto es un problema de la Madonna, para decirlo de manera quizás no muy sofisticada ni elaborada. ¿Qué pueden hacer las izquierdas en ese sentido? Quizás, y deliberadamente uso un tono tentativo, trato de no afirmar certezas en lo que me parece muy difícil y yo no tengo certezas, quizás hemos descuidado la forma en que se promueven los valores colectivos, quizás hemos descuidado la idea de que hombres y mujeres tienen que ser protagonistas fundamentales de las mejoras de sus condiciones de vida, quizás hemos pensado las cosas en términos demasiado de redistribución sin combinarlo con discusión sobre los niveles de vida posibles y deseables y sobre el protagonismo de la propia gente. Cuando tenemos la crisis por delante, cuando tenemos la caída del nivel de vida que estamos viendo en compatriotas y gente próxima, se nos hace manifiesto que quizás no supimos estimular la creatividad personal y grupal, quizás no estimulamos una actitud de iniciativa en la gente, quizás sobre todo los gobiernos se vieron obligados a tener que arbitrar entre múltiples reivindicaciones, muchas de ellas legítimas, en conjunto imposibles de satisfacer todas. Y frente a eso quizás, repito la palabra sinvergüenza porque no tengo certezas, quizás no supimos estimular el protagonismo de la propia gente. Bueno, ustedes vienen a pedir ayuda en materia de vivienda. Muy bien. ¿Qué pueden hacer ustedes en la materia? En ese sentido, la trayectoria uruguaya de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua es muy relevante. Yo no tengo capacidad para juzgar una trayectoria de décadas que ha involucrado a muchísima gente, pero la idea básica de que es el protagonismo de los directamente involucrados, que es por ayuda mutua, que es metiéndole el hombro y el sudor, me parece clave. Cuando Mujica dice que, lo ha dicho recientemente, ¿verdad? Fomentamos consumidores, no fomentamos ciudadanos. Yo no voy a interpretar lo que Pepe dice, no es sencillo muy a menudo interpretar lo que Pepe dice, pero me parece que es una frase que merece mucha atención. Quizás no hemos sabido darle todo el peso que tiene a la idea de que no se trata solo de impulsar la satisfacción de derechos, sino también impulsar el cumplimiento de deberes. Y aquí me siento un poquito más seguro que en las tentativas afirmaciones previas. Hay gente, incluso muy destacada, que dice que la izquierda tiene que ser izquierda de los derechos. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero me parece insuficiente. Y quizás por aquí nos podemos aproximar a la muy difícil cuestión que estoy tratando de abordar. No hay derechos sin deberes. No podemos esperar que se satisfagan, a mediano y a largo plazo sobre todo, los derechos sin que sintamos deberes. Cuando yo trato de definir lo que son las izquierdas como el triple compromiso con la libertad, con la igualdad y con la solidaridad. Libertad e igualdad son, ante todo, derechos, ¿verdad? La solidaridad es un deber. Y la solidaridad como deber es condición para que libertad e igualdad como derechos puedan verse expandidos. Entonces, quizás insistimos poco en los deberes que tienen que caracterizar el mensaje ético de las izquierdas. Por ejemplo, votar. Una cosa muy simple. Votamos porque si no nos ponen una multa, de acuerdo. Pero ¿no es un deber votar? ¿No es un deber participar en la elaboración de las decisiones políticas colectivas? La democracia es, en parte, un derecho. El derecho a intervenir de manera igualitaria en las decisiones de lo que a todos compete. Pero para que ese derecho tenga sustancia, tenemos el deber tan reivindicado por las organizaciones de trabajadores desde sus inicios de que la gente participe en las decisiones colectivas. La democracia es un conjunto de derechos que solo se amplía con deberes, si se cumplen deberes. Entonces, en esta perspectiva, quizás no insistimos lo suficiente en que había un conjunto de deberes que había que cumplir. Y yo no estoy pensando en una discusión habitual que es, por ejemplo, las concesiones o asignaciones monetarias con contrapartidas. Yo no creo que haya que pedirle contrapartidas a una familia que está en condiciones muy malas de alimentación por darle ayuda a la materia. Es lo que hay que hacer, punto. No se puede suspender la ayuda alimentaria porque la mamá o el papá no mandan el niño a la escuela. Todavía, encima, que no lo mandan a la escuela le vamos a complicar la situación de alimentos. No se trata de plantear esto, me parece a mí, en términos de una contrapartida como quien está de un lado o del otro del mostrador. Pero sin insistir permanentemente. No hay manera de ampliar establemente los derechos sin afirmar deberes. ¿Hay un derecho más importante que el derecho al trabajo? Difícil, porque el trabajo es dignificación personal, manera de atender a las necesidades personales y de la familia, colaboración a la sociedad. Es un derecho. Pero también es un deber cuando el apoyo a la gente desocupada se hace realidad. Esa gente no debería tener claro que hay un deber de aprovechar, de utilizar el apoyo por desempleo para capacitarse, para capacitarse en el trabajo. Quizás no hemos sabido vincular bien eso. El estado de bienestar es una gran construcción histórica que con el avance del neoliberalismo se ha resquebrajado en medida sustantiva. En el Uruguay se ha defendido bastante bien. La pandemia lo está mostrando. Pero es una construcción histórica que necesita más soporte ideológico, más soporte ético. Hemos hablado poco de deberes. Y en ese sentido yo retomaría la frase para ir terminando esta demasiado larga intervención. Respaldamos el consumo y hicimos poco por formar para la ciudadanía. La ciudadanía son deberes. Son deberes de participación, son deberes colectivos. Son deberes que el movimiento obrero y los movimientos solidarios los conocen bien. Cuando viene el COVID la gente que tiene esto metido en la sangre sale a armar una olla popular. ¿Eso es un derecho? Es un deber. Es el derecho a la alimentación garantizado por el deber solidario de mucha gente. Quizás como partidos políticos de izquierda no atendimos suficientemente a eso y en este momento duro las organizaciones de abajo, de los barrios, de los pueblos, de los lugares más postergados están recordando sin solidaridad activa, militante, permanente, la mejora sistemática de la condición material de los seres humanos más postergados es muy difícil y esa es la idea básica de la izquierda. Sin solidaridad no va a haber transformaciones sociales de envergadura. Quizás no dijimos esto con suficiente claridad, no encontramos en la cultura formas para expandirlo. Por ejemplo, para meter el dedo en la trampa y que de pronto la trampa me lo atrape el dedo. La cultura. Uno fomenta desde la cultura grandes competencias y si eso es lo que tenemos que fomentar grandes competencias o trabajo en equipo. Yo era, como ustedes saben, profesor de matemáticas en una época. Me he callado cobardemente la boca durante mucho tiempo frente a las olimpíadas de matemática. Pero me parece lo contrario lo que hay que hacer. Una olimpíada de matemática es lo que hace que los dos o tres chicos o chicas que se destacan mucho en matemática en una clase se destaquen más todavía y sean felicitados. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto? Se sienten postergados, se sienten que tienen pocas capacidades. ¿Qué estamos fomentando? Estamos fomentando el éxito individual. ¿Qué deberían hacer los dos o tres chicas o chicos que tienen especial capacidad matemática, que es una forma de la cultura, la matemática es una forma de la cultura con respecto a sus compañeros a los que no le va tan bien? ¿Tratar de destacarse más o tratar de ayudarlos? ¿Cuál sería la buena tarea? La cultura de izquierda tiene que ser una cultura de la creación colectiva, de la creación solidaria, del respaldo entre gente. ¿No es eso lo que está en la raíz de la historia del movimiento obrero? ¿Era fomentar que dos o tres personas se destaquen mucho o que un colectivo mejore? Quizás no hemos sabido hacer esto, el Frente Amplio se plantea para después de las elecciones departamentales un periodo de autocrítica, bienvenido sea si lo hacemos con mucha serenidad y altura, si no nos empezamos a pasar facturas, en ese periodo esta cuestión de la cultura de la solidaridad, de la cultura de los valores frente a las culturas individualistas, quizás merezca una atención especial. Roberto, sé poco de estas cosas, me preocupan mucho, saco la guitarra y trato de decir lo que puedo, pero aquí están algunas de las cuestiones fundamentales de los tiempos por venir.